Preocupación y miedo. Eso es lo que sienten los docentes, padres de familia y alumnos del Centro Escolar Dolores Sousa de la ciudad de San Miguel. Esto debido al deslave que se genera en las paredes de la quebrada que pasa justo por detrás de la institución y se hace más grave cada año. El objetivo es pedirles que esta noticia llegue a donde tiene que llegar para que nos puedan colaborar en construir este muro, como pueden ver, que afecta a nuestra comunidad educativa, a los niños de esta escuela, para ayudar a la población, para ayudar a estos estudiantes, ya que cada vez más va creciendo en población nuestra escuela. Esperamos, ¿verdad? De su ayuda y que el Ministerio de Educación pronto nos resuelva este problema que tenemos, antes de que vaya a venir una tragedia. El aula de parvularia de esta escuela está ubicada a la par de esta quebrada y por la parte exterior se puede observar que el suelo está muy gastado y deja al descubierto parte de los cimientos del muro. La parte que está bien lavada allá, al otro lado están las dos secciones de parvularia, los más pequeños, y es urgente que nos construyan este muro, pues la escuela lo necesita y la comunidad educativa. Pero ese no es el único problema que reportan los docentes de esta comunidad educativa. La contaminación es otro de los problemas graves que se generan en este lugar, ya que las personas usan la quebrada para tirar desechos sólidos creando un foco de infecciones en la zona y haciendo que en invierno el paso de agua se vea obstruido por acumulación de basura. Además, es un foco de infección porque vienen a tirar animales muertos y camiones llenos de basura por las noches. Nosotros con frecuencia nos encargamos de darle mantenimiento de limpieza, pero no en su totalidad. Entonces eso genera humo, polvo, mal olor y contaminación para el medio ambiente. La directora de dicho centro hace el llamado a las autoridades correspondientes para que solucionen estos problemas lo más rápido posible antes de que pueda provocar tragedias que lamentar. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Francisco Díaz.